Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévanlo! ¡Adrieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no volvés ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Nos vemos en el camino! Vamos a bailar La noche comenzando Y el whisky calentando Esta música esa bolsa que me llama Esta música esa bolsa que me prende 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 Esta música esa bolsa que me prende